Si ves el contador arriba, siempre tienes que fijarte ahí, que el contador está grabando. Tienes que cogerlo así, mira mi mano, así y así, y pararlo y ponerlo con este dedo. Y haces así, y ya está. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando salga la procesión, yo también grabaré el vídeo, pero tú lo vas a grabar el vídeo, si vienes a mirarlo.